Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, abajo al Tepeyá. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su paz. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar. Juan Diego, la Virgen le dijo, Juan Diego, la Virgen le dijo, Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, Juan Diego, la Virgen le dijo, Juan Diego, la Virgen le dijo, y el Señor que la Virgen le dijo, Juan Diego, y el Señor los dos duvidos, En la tilma entre rosas pintada, en la tilma entre rosas pintada, su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se digno le da. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al tepeyán, la guadalupana, la guadalupana bajo al tepeyán, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al tepeyán, la guadalupana bajo al tepeyán, la guadalupana bajo al tepeyán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!